Se pasó la vida a controlar, solo conocía la soledad Nunca se atrevió a desobedecer, no se imaginaba estar sin él Alguien le hizo ver la realidad y ya no pudo más Entonces despertó, entonces comprendió Que la vida tiene otro color, que también merece una oportunidad Que su cuerpo necesita más calor, que alguien le regale alguna flor Que tiene deseos de bailar, descubrir lo que tiene Y ahora ya no hay control Y en el baile siempre sella la primera en el salón Nadie sabe cuánto sufrimiento guarda en su interior Baila libre como el viento, a nadie le explica Ya no hay control Ahora con palabras solamente, no podrás cambiar su decisión Tienes que volver a enamorarla, sin guardar ningún rencor Llévala contigo a donde quieras, llévala tu vacilón Llévala contigo a donde quieras, esa niña es una cara, esa niña es un bombo Llévala contigo, tan linda que es ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Y se pasó la vida a controlar, tú nunca le diste na' Un día dijo está bueno ya y se votó ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Ahora ya no hay control Y con palabras lindas, no podrás cambiar su decisión ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Tienes que darle un poquitico de amor ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Recuerda que el plástico se derrite, si le das de lleno el sol Llévala contigo, así que ponte pa' tu son ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Llévala tu vacilón, dale una oportunidad y tú verás que mucho más te gustará Llévala contigo, escucha bien ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Tienes que volver a enamorarla, dale lo que lleva ella, tan solo un poco de amor Que baile, que baile, déjala, pa' que se excite, hasta que grite Hasta que grite que eres tú su papi lindo y que se muere por fin a más Baile, que baile, déjala, pa' que se excite, hasta que grite Déjala que goce como quiere y déjala que baile a su manera Te baile, déjala, pa' que se excite, hasta que grite Ay, si lo que quiere es vacilón, dale vacilón Si lo que quiere es cha-cha-cha, dale cha-cha-cha na' más Te baile, déjala, pa' que se excite, hasta que grite Y no levanta con eso y te siga molestando Entonces, mami, te acoge tu papo Que baile, que baile, déjala, pa' que se excite, hasta que grite Que baile, que baile, déjala, pa' que se excite, hasta que grite Que baile, que baile, déjala, pa' que se excite, hasta que grite Baila muchachita, no dejes que la pena te atormente Que baile, que baile, déjala, pa' que se excite, hasta que grite Ay, para que baile, pa' que once, pa' que diga Ay, papacita, no puedo mal Que baile, que baile, déjala, pa' que se excite, hasta que grite No te canses de gozar, me gusta verte bailar Como me gusta tu tumbao' Que baile, que baile, así de medio lao' Pa' que se excite, hasta que grite Yo te daré, te daré, niña hermosa Todito lo que necesites Bueno, mira, ahora escucha mi consejo Para que llegues a viejo Con un cachito de ternura se conforma Todo es cuestión de forma Y atrévete Dale amor, dale amor Pa' que no seas un perdedor Con un cachito de ternura se conforma Todo es cuestión de forma Y atrévete Dale amor, dale amor Pa' que no seas un perdedor Dale una flor, inventa una aventura Entrégate, deja la duda Duda que te quemas Sobre las tinieblas de tu soledad Dale una flor, inventa una aventura Entrégate, deja la duda Convéncela, entrégate, conquístala Y llévala a la luna Dale una flor, inventa una aventura Entrégate, deja la duda Deja ya la duda Y tú verás que vacilo Tú verás que sabrosura Dale una flor, inventa una aventura Entrégate, deja la duda Tú que me decías que con ella no salías más Ahora mírate ahí Dale una flor, inventa una aventura Entrégate, deja la duda Si esa niña es la que a ti te mata Esa es la bebida tuya Dale una flor, inventa una aventura Entrégate, deja la duda Entrégate, deja la duda ¡Ay, nada! Entrégate, deja la duda El Puma El Puma El Puma ¡Suscríbete al canal!